Y ese es el término, o sea, la LP. LP. Sí, LP. Pero ¿cómo lo usan o qué? De que alguien, por ejemplo, X persona está en la LP. O de que, ah, le ando entrando duro a la LP. Así se dice, pues. Ok, suena como una droga. Sí. Sí. Pero en realidad, no se usa tan... Me gusta mucho ahora la LP. ¡Viva la LP! Bienvenidos, gente, al podcast que ya existe... O no. O no. O no. O no. Pero bien. Primero que nada, buenas tardes. Y una disculpa por no haber subido episodio la semana pasada. Hubo unos inconvenientes aquí con un invitado. No específicamente este, pero un invitado. Entonces, ahora les traemos un invitado. Más allá va a Oscar, así que voy a dejar que Oscar dé la presentación. Yo voy a dejar que él se presente solo. No, es broma. Ok. O no. Tú hazlo. Es un gran amigo mío. Lo conozco desde... Desde que antes de que estudiara esto, o sea... Sí, hace ya 10 años, ¿no? Sí, hace más de 10 años. Wow. Y lo trajimos aquí porque él es... Pues es médico o doctor. Bueno, nos va a explicar. Esto, sí. Está en proceso, pero bueno. Médico en proceso. Ok, cuéntanos un poquito acerca de ti, para que la gente se sienta cómoda. Sí, pues, más que... Me llamo Edward. Edward Requejo. Soy pasante de la carrera de medicina. Estoy en mi año de práctica, un año previo a ya titularme. Y, pues, aquí estamos. Muchas gracias por invitarme. Es un honor. Esperemos que sea más cómodo todo esto. Que todo salga bien. Sí. Y bueno, Oscar, ¿qué planes tienes para abrir esto? Porque yo estoy un poco... Seco. Sí, están secos. No saben empezar. Sí, es que lamentablemente no sé mucho del rollo medicina. Sí. Entonces estoy... A mí se me ocurrieron unos temas interesantes, pero primero por el inicio. Lo que acabo de decir de... Pues, más que nada, o sea, ¿cuántos años de medicina son? Porque, o sea, ahorita me imagino que todavía no terminas la carrera, por así decirlo. No, no termino. O sea, yo estoy cursando ahorita mi séptimo año. O sea, es mi último año de medicina. Porque, o sea, nuestros amigos y todo esto ya titulados trabajando y tú sigues en la carrera. Sí, no, antes se siente bien zarra. O sea, la generación que está abajo de mí ya está trabajando. O sea, ya tiene un título, ya tiene su trabajo y apenas soy pasante. Es mi año de práctica. O sea, que el pasante es como un practicante todavía. Sí. O sea, estás haciendo tu servicio social, pues. Ok. Es el último año de la carrera. ¿Y qué tiene diferencia eso, el servicio social, con la residencia? Suponiendo que lo estamos haciendo como una comparación. Pues, miren, los residentes ya es como el güey, el doctor, que se está especializando en una rama específica. ¿Sí? Hay de... Cuando tú terminas medicina, tú eres médico general. Pasan siete años o seis, dependiendo de la escuela en la que estés. Y tú te titulas como médico general. Y tú puedes decir, hasta aquí. O sea, yo ya voy a ser médico general, voy a ser doctor, voy a ser médico, como nos quieran llamar. Pero es opcional hacer un examen que se llama Enarm. Sí, últimamente está mucho de trading topic en Twitter. Sí, es que hoy se suponía que publicaban los resultados de que quién queda y qué no. Y el examen fue, creo que el 6, 7 de noviembre. Es un examen que lo presentan, no sé, un chingo de gente, güey. Ok. Y lo pasa el 20% o el 16%, güey. O sea, pasas el examen y te dicen, o sea, tú aplicas y quiero ser esto, las especialidades. Y ya que pasas el examen, es, ok, lo logras eso. No, es neta el año que viene. Sí. O sea que depende también de la demanda de las especialidades. Sí. El rango de personaje para que pasen. Sí, hay especialidades que no te piden tanto promedio. Por ejemplo, de que ahorita que estábamos con Alex. O no sean tan demandantes. Sí, ándale. Ok. Ah, es que ahorita estábamos en Caféneo con otro amigo que... Sí, que él presentó el examen este año y hoy le dicen, o mañana. Y él aplicó para medicina familiar. Entonces, es una especialidad que la... O sea, no estoy como demeritando ninguna especialidad. Todas son muy cool. O sea, estás haciendo una especialidad en medicina. O sea, eres más que un médico general. Ok, ok. Pero no piden tanto promedio en esa especialidad. Es como más relax. Y en realidad sí está más relax que las demás. Si no es como cirugía o... Sí, ya cirugía es otro pedo. Pues medicina interna, traumatología, otorrino. ¿Es la especialidad de cirujano plástico también? O algo así. La cirugía plástica se deriva de la rama de cirugía. Ah, ok. O sea, si quieres eso tienes que entrar a cirugía. Sí. Y ya depende de la especialidad. Son los años que tú vas a estudiar. O sea, no ha acabado tu camino ni... Ajá, no ha acabado pues. O sea, tú decides hacer más largo tu camino como si no fuera suficiente. Siete años, pues. Sí. Sí. Wow. Entonces... ¿Y cuál es la más larga después de... Después de titularte? Suponiéndote acá lo máximo, lo más... Lo que pueda más durar estudiando. Uff. Es que es... O bueno, es otra. O sea, ese examen es para seguir estudiando o es para practicar dentro de una especialidad como pasante. O sea, tú practicas y estudias, pues. Ah, ok, ok. Tú... Esos años, por ejemplo, en mi caso, yo estoy muy indeciso de meterme a la especialidad de anestesiología o medicina interna para ser gastroenterólogo. Ok. Pero no es la misma decir de que voy a ser anestesio o a ser gastro. O sea, son años de diferencia. Por ejemplo, para anestesio son tres años. Que yo he escuchado rumores que van a ser cuatro el próximo año. Espero que no. Porque un año sí es un año, güey. O sea, ahorita tú tienes veinticinco. Veinticinco años. ¿Los acabo de cumplir? Sí. Y... O sea, tú no has acabado de estudiar, pues. No. O sea, güey. O sea, güey. Sí, sí. O sea, en perspectiva, pues, todos se gradúan como a los veinticuatro, veinticinco años de medicina, güey. Pero hay raza que se mete años después. Y... Pues, ya depende de cada quien, güey. O sea, en un promedio, si haces una especialidad, terminas a los treinta años, pues. Sí. Treinta años. Veintinueve, veintiocho. ¡Guau! Sí. Ay, y como les decía, pues, yo, de que si agarro anestesio, que son tres años, que yo creo que es la especialidad que... de las que menos años son de práctica, si yo escojo de que gastroenterología, tengo que pasar primero por una rama que se llama medicina interna. Ok. Entonces, ahí son... Dos. Cuatro años, si quiero hacer medicina interna. Y de ahí te derivas a otra rama, que es como una... O sea, y el siguiente. Ajá, medicina interna es la especialidad. Después la sub, ya de ahí van otras ramas, pues, de que gastroenterología, cardiología, endocrinología, hematología, un chingo, güey. De que enfocadas a diferentes áreas. Sí. Y a mí me gustó mucho gastroenterología. Me gusta, es todo lo que tenga que ver con el aparato digestivo. Ok. Y está cool. ¿Y a qué se ve eso? No sabes. Pues... Es que... Tú me vas a operar lo de las piedras. Ese sería un horror... Por no dejar de tomar coca, güey. Tú me vas a operar las piedras. Era curiosidad, era curiosidad. Entonces, no, no es tu área. No, no es mi área, güey. Ok, ok. Chale. Está obvio. Pero, no sé, güey. Todavía falta de que... No me decidió todavía, pues. Ok. O sea, yo cuando entré a medicina, siempre tienes una especialidad, pues, de que tú tienes en mente. Todos entran pensando de que van a hacer especialidad. Sí, sí. Pero en el camino te vas dando cuenta de que a lo mejor no es lo que querías, o si es lo que querías, o no quieres hacer especialidad. O sea, es como... Es que es válido. Batallas en pasar el enarmi y al final, ah, esto no era. Pasa. Yo he conocido a residentes que se han salido de su especialidad porque no les gusta. ¿Y ahí qué dan? Solamente, bueno, un doctor con el que yo estuve en el internado, él se metió a la residencia de pediatría y no le gustó. O sea, él pasó el enarmi, ya tenía su lugar, ya estaba en el hospital haciendo prácticas y dije, güey, no es lo mío. Y tuvo como una crisis y dejó todo, se fue de mochilero como un año. O sea, neta, güey, fue como su ruta de escape, güey. Y se me hizo muy chingón porque es que es demasiado, güey. Sí, pues se vale. Pero la neta se vale, güey. Porque, o sea, tienes que ponerte en perspectiva de que es lo que vas a hacer toda tu vida, pues. Ajá. Entonces, si no te gusta en el primer año, no te va a gustar nunca, güey. Sí, la neta que sí. Sí, entonces ese vato dijo, quemó rollo, ¿sabes qué? Bye. Al rato. Se salió, presentó el enarmi otra vez y quedó en ahí sin interno, güey. Ok. Sí. Y ya le volvió a tomar el ritmo. Sí, pero ya en otra especialidad. Sí, pues no manches, imagínate. Sí. Porque se iba a meter a lo mismo. A Simón. Bueno, no sé, hay gente masoquista aquí. Sí. Se sale de la carrera de arquitectura en el TEC y se mete a la Durango sin marcas. Pero eso es para acabar, pues. Para acabar. En realidad, vuelves a empezar, pues. Pero, ajá, es para sacar el título más fácil. Entre comillas. Ajá. Solo quedó cinco años más. Todo se vale en la vida, hijo. Sí, cada quien tiene sus propios tiempos, güey. Ajá. Aparte, a lo mejor le sirvió eso de irse en un mochilero como para meditarlo, ¿no? Sí, sí. Sí, es un break. Aparte, imagínate estar corrido como 15 años estudiando. Sí, de hecho, yo también lo he dudado, güey. También quieres irte de mochilero. No tanto así de mochilero, güey, pero. Un descanso. Un break, güey. Porque. Sí, siete años de que estar de que. En lo mismo. En lo mismo, pues. Y no tomarte un descanso, güey. Y no es como de que voy a entrar a la residencia y me voy a tomar un año, güey. No. Tienes que seguirle, güey. Tienes que seguirle. Y una vez que eres especialista, ya que tienes 30 años, güey. 28, 30 años. 35, no sé. Sin vivir. Sí. Sin vivir. Y vas a empezar a trabajar, güey. Ajá. Entonces no quieres perder tiempo, güey. Y la gente ya se quiere casar, no sé. Sí, realmente que. Cada quien tiene su plan de vida, güey. Sí. Entonces. Pero esa de allí es como que la presión. Ajá, sí. Pero ¿sabes qué es lo cagado, güey? De que eso pasa mucho en México. En México, a mí, como que la mentalidad de la raza mexicana, güey. De que todo lo quiere hacer en chinga, güey. O sea, México, la república o en México sea México. O sea, México, México. Ah, ok, ok. En sí, el país. De que todo lo quieren hacer en putiza, pues. O sea, tienes 18 años, güey. Estás, estás bien pendejo. Sí. Perdón, güey. O sea, estamos de que, güey, ni siquiera sabes si en realidad como que no estás lo suficientemente maduro como para tomar una decisión de que todo lo que vas a hacer el resto de tu vida, pues. Yo siento que ese es un problema, güey, que tenemos en el nivel educativo. Sí. Que a los 18 años ya tienes que decir qué quieres hacer por el resto de tu vida. Sí, güey. Cuando ni siquiera tienes tu credencia. Yo entré a los 17 años en la universidad, güey. Ni siquiera era la mayor de edad, imagínate. Tenía cifera. Ajá, no tienes como el criterio todavía, güey. O no has probado otras cosas que. Sí. Sí, sí, porque yo puedo decir, güey, yo quiero ser médico porque, bueno, en mi caso yo estudié medicina porque yo estuve, yo estuve muy involucrado como en el ámbito médico desde muy chiquito. Mi papá, mi papá era médico, mi mamá es enfermera y a mí se me hace muy cool, güey. O sea, sí influyó mucho en mi decisión. Los padres influyen en todo. Sí, a huevo. Entonces, muchas experiencias que yo viví con mi papá de que cosas que él me contaba, me contaba cómo era la universidad, todo ese pedo. Y sí me daba miedo, güey. Y de hecho, yo estuve como en un punto de crisis de que no sabía si en verdad quería estudiar medicina porque... A la mitad de las edad. Porque era tu sueño o porque era algo que te había domesticado desde niño. Sí, yo pensaba de que, güey, es que a lo mejor quiero estudiar medicina porque mi papá es médico. Ajá, a lo mejor. Y está malo, o sea, yo no soy mi papá. Mi papá es su pedo. Y yo soy una persona completamente diferente, pues. Ajá. Y empecé a buscar más opciones. Y me empezó a interesar como de que una ingeniería química. Que era como de que lo que me llamaba la atención más o menos. Pero no, güey. Estaba entre ingeniería química o algo físico, matemático. Ok. Pero no me veía, güey. O sea, me puse a poner de que, bueno, voy a estar estudiando ingeniería química. No me voy a sentir como... Siempre me voy a quedar con la espina de medicina, güey. Sí, sí. Es algo que yo me puse desde que estaba morro, güey. Sí, sí. Y la neta no me arrepiento, güey. Es que no te pusiste de niño como, ah, voy a ser astronauta. Ajá. O sea, como cosas bien raras. No, a huevo. Algo real, güey. Sí, sí, sí. Sí, algo real. Porque de turnos de qué, bombero, güey, policía, no sé, hasta cartero, güey. No mames. Yo dije drogadicto, güey. Ay, no. Pues, nomás te faltan las drogas, güey. Yo nunca definí nada. Hasta que, o sea, yo me metí, yo me metí a investigar hasta que supe que iba a entrar a la universidad, güey. Ajá. O sea, nunca, nunca dije, voy a hacer esto. Y hasta la fecha, no sé si la arquitectura es a lo que me voy a dedicar, pero pues es una herramienta que sí me gusta, o sea, no. No diría que no estoy conforme con lo que estoy estudiando porque siento que es una carrera que me ha brindado demasiado y que es demasiado versátil como para que yo me quede estancado. O sea, si en dado caso y que yo me quiera dedicar a algo y no triunfe, tengo una gama muy amplia de habilidades para desarrollarme. Un campo muy amplio, pues, para explicar. Ajá, como trabajador. Y no sé si eso sucede en la medicina, güey. Eh, sí. Sí pasa. O sea, uno ya es médico, o sea, puedes hacer que de muchas cosas, puedes poner de que tu consultorio, güey, puedes trabajar en una farmacia, puedes dedicarte a la investigación, que no es muy común aquí también en México, de que se apoya mucho a la investigación, pero sí hay raza que se dedica a la investigación y está muy chingón, pues. Y es bien pagado. No, aquí no. Aquí no. Y yo creo que es un factor de que la gente no se dedica a eso porque en realidad no es bien pagado. Sí, es como le dedicas siete años de tu vida. Sí, para dedicarte más a algo que no te va a dejar, pues. Sí, queremos uno, a veces influye mucho el factor del dinero. Sí, güey, es que no, o sea, no es como de que yo quiera, de que sea muy ambicioso, pero, o sea, el dinero es dinero. O sea, si no es lo que te llena. Es que eso te tiene que llenar, si no, no vas a estar a gusto, pues. O al menos primero generar ingresos para luego poder dedicarte a algo que te guste, Y sabes qué, güey, mucha gente entra a estudiar medicina porque cree que van a ser ricos, güey, y no es cierto. No es como la política. Ajá. La política tú entras y ya estás, te estás bañando en dinero, pues. Sí, de mala manera no, pero. Tú estás trabajando de médico, güey, y no sé si han visto de qué, farmacias, de qué, 30 bolas la consulta, güey. Pues así mi cuenta valen como 25, ¿no? 25 bolas, güey. O sea, güey, 25 bolas, güey. A mí me da risa esos, güey. Güey, los cigarros cuestan 50 pesos, güey. No mames. No, ya no, güey. No, ah, no, ya valen como 60, 70 bolas. 70 pesos la cajetilla. O sea, güey, 30 pesos la consulta. A mí me da risa esos memes de, ay, no, no voy a ir al doctor, o sea, 30 pesos la consulta. Pero, ah, miren, miren mis uñas, se cae 300 un pedo. Sí, güey, las uñas, güey. Las uñas. Es que es un pedo, machín. La gente no tiene la cultura como de que estarse al 100 con su salud. O sea, somos primer lugar a nivel mundial en obesidad. Sí, sí, sí. Y la obesidad de que todas las complicaciones que lleva, no mames, es como para ponerse a pensar de que en realidad necesitamos preocuparnos un poquito más por nuestra salud. Por la educación. Ajá. Es que eso debería verse también. Pero, pues, así vas a tener más trabajo. Pues. Depende si le toca a la morra con uñas o no. Sí, pues, es que, sí, tienes que meterte con la raza a educar, pues. Pero, ¿a qué costo, güey? Sí. ¿A qué costo? Y siento que debería de educarse, que eso lo queremos tocar con alguien de nutriología, que debería de enseñarse al menos algo básico de alimentación en las escuelas. Pues, es que sí, de hecho, por ejemplo, para la diabetes, de que el primer eslabón de tratamiento, de que no farmacológico, es cambios en el estilo de vida, güey. Sí, en la dieta. O sea, nosotros comemos mierda, güey, todo el tiempo, güey. Y siempre estamos de que tomando coca, güey, comprando sushi, güey. Unos chetos. Unos chetos, güey. Unos chetos, güey. Que me trae bolas. Y la raza de nosotros. Arrobadísimo. Es que es más fácil, güey. Sí. O sea, comprarte, llegar. Hay lugares donde la coca es más barata que el agua, güey. Ajá, sí. Entonces, es más fácil, güey, de que llegar, ir a la tienda a comprarte una coca, en lugar de tú hacer, no sé, una limonada, güey. Ajá. Sí, es más rápido. Y la gente, a veces, pues, le vale madre, güey. Con tal de tener las cosas rápido, paga y le vale madre lo demás. Sí, la verdad, sí. Pero. Aparte del factor dinero, güey. Sí, factor dinero, güey. Entonces, también, es, cambios en el estilo de vida, güey. Más que nada, para prevenirse, para prevenirse muchas enfermedades. Porque, o sea, la obesidad, a huevo, es prevenible. Sí, pues, cinco por veinticinco los tacos. Nadie nace siendo gordo, güey. O sea, has pasado de lanza, güey. No, sí. Es de bolsos anchos. O sea, muchas enfermedades se podían prevenir desde, haciendo cambios muy mínimos, pues. Cambios en la mentalidad de la gente. Sí, güey. O sea. Bueno, es educar más que nada, ¿no? Es que ese es el pedo, güey. O sea, es educar. Pero, ¿quién va a educar? Ajá. ¿Cómo vas a educar a un pueblo, güey, que no se deje educar? Efectivamente. Que quiere ser mal educado, güey. Es un problema. Es como, o sea, guacha, lo que acaba de pasar. Las, las etiquetas. Sí, sí, las etiquetas de la comida. Y este güey fue el primero que saltó, güey. De que, güey, nos están quitando la coca. Está justificado. Me están quitando la supa. Oye, la gente no. No, no. La dejan. Me están quitando la libertad, güey. No es tanto el reflejo. La gente no deja de tomar coca por ver que hay cosas en su alimento. Ni siquiera saben qué significa, güey. O sea, nomás ven exceso de algo y o lo satanizan o dicen, ¿saben qué? Esto no me importa. O sea, yo me quejé por el sabor. No es tanto por... Ah, no, el sabor. Me están ayudando o algo así. O sea, es como, me quitan el sabor. Yo no tomo tanta coca, güey. Y no alcanzo a percibir el cambio, pues. Pero, güey, es que ya es una pinche medida que se tiene que hacer porque... Pero igual a la gente no la estás educando. O sea, simplemente le estoy diciendo peligro. Le estás imponiendo. Exacto. Estás prohibiendo, entre comillas. No educando. Sí, pero como te digo, güey. O sea, ¿cómo vas a educar a una bola de güeyes que tienen años de que... Con estilos de vida muy malos? Ajá. Por decirlo de una buena manera. Pero yo creo que ya no vas a cambiar de mentalidad a la gente que está grande, pues. Ya no le vas a cambiar la mentalidad al Oscar, por ejemplo. Algo que nace torcido su rama en un candelo. Así es, güey. Entonces, a los morritos, yo creo que a los morritos es a los que se les debería de que... Sí, es con la generación, güey. Ajá, sí. Yo creo que está todo mejorando. Y es algo que hemos visto, güey. Últimamente se han como hecho muchos cambios repentinos, diría yo. Ajá. Y pues a lo mejor ojalá algún día se pueda con la alimentación para evitar menos problemas en la salud de las personas. Sí, está muy culero, güey. O sea, a lo mejor no suena tan cabrón ser gordo. Pero cuando te pones a pensar en todo lo que te provoca estar gordo y tener ya 50 años, güey. Tener diabetes, tener hipertensión y ver todo lo que te provoca esa madre. O sea, la gente ya lo pensaría, pues. Y aparte te hace comer más, aparte. Ajá, sí. No es como sustentable. Es como una muerte lenta, güey. Ajá. Muy lenta. Muy lenta. No sé. Yo quería que nos desmintieras o nos hablaras un poco acerca del ego de los doctores. El egocentrismo. O sea... ¿Ustedes creen que nosotros somos egocéntricos? Yo no comparto esa... O sea, yo nunca he pensado eso, pues. Pero Oscar lo menciona y me pareció curioso. Pues a ver si eso es algo que sí es... Es que, o sea, por ejemplo, ¿cuál es la necesidad de llevar la bata a todos lados? Eso es algo muy común. De hecho, yo te iba a preguntar, güey. Si es estrictamente porque no tienen tiempo y salen a... O sea, de que salen de la escuela y se van para donde sea y no se cambien. Pero, pues, nomás es quitártela. O sea... Es que nomás es quitártela, güey. Por eso te digo, pues. Ajá. Es que, güey. O sea, cada quien. Es como te digo. La gente... Hay mucha raza que entra a medicina de que, ah, es que yo quiero ayudar a las personas, güey. De que, ah... Solo quieren entrar por hacer su ego más grande. Ajá. Quiero ayudar a las personas haciéndome rico. Sí, haciéndose rico, güey. O de que, güey, me voy a hacer rico estudiando medicina o... Bueno, estudiando no. Sino trabajando de médico. Pero, en mi caso, yo nunca usé bata a no ser que estuviera en la escuela, pues. A mí me molestaba usar la bata fuera de la escuela porque... O sea, yo pensaba... A un cabrón le pasa algo en la calle. Ven a un güey con bata de que ese bato es doctor, güey. Jálenlo. Yo me quería evitar todo eso de que... Nunca lo había pensado, fíjate. Ajá. No, nosotros siempre pensábamos eso, güey. De que... No, yo me voy a quitar la bata porque... Sí, capacidad. Se ofrece algo en la calle, güey. Y tú eres un semestruoso que... Te la pasas lo sicón. Te la pasas lo sicón diciendo que estudias medicina, pero en realidad no sabes un carajo, pues. Porque una cosa es saber y otra cosa es poner en práctica todo lo que sabes, pues. Ajá. Por eso el internado, güey. En el internado... El internado, güey, es como el año de práctica de ese... Muchos le dicen infiernado, güey. Porque tú entras de lleno a un hospital, güey. Y pones en práctica todos tus conocimientos. Vives ahí. Vives prácticamente ahí. O sea, hay días en los que tú te quedas adormiendo en el hospital. Dormir. Ajá. Que en realidad estás sacando chamba, atendiendo pacientes, salvando pacientes, literal. O sea, no es porque sea mamador, güey. Sí. Pero es que sí salvas muchas vidas, en realidad. Ah, sí. Eso también va de la mano con otra cosa que quería hablar, que era la desensibilidad de los doctores. Pues como ven a muchas personas, pues, morir. Sí. Pues, güey, es que en un hospital es donde la... O sea, véanlo así. El hospital es donde la gente va y se muere, güey. Sí, sí. O se muere o sale bien. Pero de a huevo entra súper jodido. Ajá, sí. O sea, tú sientes que eso te haya afectado, pues, por ejemplo, porque yo a veces me acuerdo que platicando contigo, güey, de que, ah, güey, eso qué asco, o así. Y tú, ni te imutas, pues, como de que... Sí, ni siquiera es mi última transformación. Es que... Es que sí, güey. Ves demasiadas cosas. Mira, te voy a platicar. Cuando yo entré al internado, mi primera guardia, se me murieron dos güeyes. Entonces, un morro de 23 años y una señora de 63 años. O sea, ¿cómo lidias con eso, pues? No, pues, está cabrón. ¿Cómo lidias con eso de que, güey, un morro menor que yo dejó de respirar? Y yo estaba ahí, o sea, yo estaba ahí viéndolo. Yo estaba a cargo de él. Entonces, como era mi primer día, es como te digo, güey, no es solo saber, es también tener los huevos y entrarle. O varios. Yo tenía... O varios. Yo tenía... Yo estaba a cargo de mi residente, de medicina interna, y me decía de que, güey, dale RCP. O sea, reanimación cardiopulmonar. Es cuando tú le das compresiones al paciente. Y me decía, güey, más rápido. Güey, más fuerte. Entonces, tú estás ahí, güey. Tienes a los familiares afuera del cuarto, güey. Sí, de la presión, güey. El morro está muerto, güey. Y tú estás tratando de salvarle la vida. Y cuando, en realidad, sabemos que no va a pasar porque el morro tenía de que fibrosis pulmonar. La fibrosis es como de que cuando tus pulmones se vuelven como una cicatriz enorme. Ok. Y dejan de funcionar bien. Entonces... O sea, tú ya sabías, pues, que... Sí, ya sabíamos. Que no iba a funcionar. Pero lo intentan. Sí, tú sabes, güey, cuando hay raza que se va a morir. Tú sabes, güey. Y tú sabes cuando hay raza que se va a salvar en... Ok. Ajá. Entonces... Eso a mí me llama mucho la atención. No, no. Eso a mí me llama mucho la atención porque... Porque, o sea, es... ¿Cómo se llama? Internos, ¿no? Sí, internos. Eras internos. Porque los internos, o sea, literal, mandan como que a los practicantes. A salvar a la gente, pues, o algo así, a la gente que llegue así. Cuando uno piensa, no, pues, yo vengo bien grave al hospital, así, que me atiende un doctor o algo. Pero no te está atendiendo alguien que sabe. O sea, te está atendiendo alguien que está aprendiendo. O sea, aprenden contigo. Sí. 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 Ajá. Así, no, güey. Es que no tengo... Pero tampoco te van a poner a hacer algo tan complejo que tú no puedas hacer. Sí, no te van a poner a hacer algo de que no puedas hacer. O sea, antes de tú meterte con un paciente, tú ya tienes experiencia, pues. Por ejemplo, pasa en urgencias. Cuando la gente llega a urgencias de que se siente mal, de que bla, bla, bla. Sí. Tú consultas, tú eres como el primer contacto, güey. Bueno, en sí es la enfermera, güey, de que le tomas los signos vitales, te lo pasa de que, ay, doctor, porque ya te dicen doctor. Viene tal paciente que se siente así, estos son sus signos vitales, entonces tú lo consultas. Y no... En la mayoría de los casos no estás solo, porque tú siempre tienes que estar a cargo de un güey, de que ya es doctor. O sea, tú no tienes cédula, güey. Tú eres un estudiante que está practicando. ¿Cómo le dices? ¿Cómo en la jerarquía? Ah, médico de base. Ok, ok. ¿Pero tú cómo serías ahí? Yo, el interno. El interno, sí. El eslabón más bajo, güey. Más bajo que el consejo. Muchos dicen eso, güey, pero ya viéndolo de una manera bien, no hay nadie más abajo de ti, pues, ni siquiera los vatos que van a hacer a la clínica. Pero tú eres el del fondo, güey. Sí, tú eres el del fondo. Tú eres el que va por las cocas, güey, así. Tú eres el que se la rifa, güey, y todo ese pedo. El que saca sangre, que lleva sangre y todo ese pedo. Entonces, como nosotros no tenemos cédula, siempre tenemos que estar a cargo de un güey que sí la tenga, pues, porque tiene que responder por nosotros. Me caso de conflicto que quieras estar a cargo, güey, porque siento que estar a cargo es como que tú estás a cargo del otro, güey. Ah, perdón, güey, perdón. Es que lo estoy como diciendo mal, ¿no? Sí. O sea, alguien tiene que estar a cargo de ti. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ajá. Siempre tienes que estar un residente a un lado de ti o un médico de base para que te oriente, para que no la cagues. Sí, bueno. Sí, porque eres un practicante, eres un estudiante, pues. Te faltan años de experiencia, vato. ¿Y te puede caer el problema a ti si sucede algo? A nosotros nos defienden mucho, pues. A nosotros sí nos ampara la universidad. A nosotros no, prácticamente, no somos, por así decirlo, intocables, pero sí nos pueden de que correr del internado. Si la regan acá mucho. Si la regamos mucho, hay amonestaciones, pues. De que, güey, pero es muy subjetiva, pues. No hay como una regla de que, güey, la pusiste mal una sonda, es una amonestación. Y a la tercera te vas. Ok, ok. No es como de que, ey, no llevaste tal papel al laboratorio. Haces otras cinco y te vas. No es así, pues. Y eso no depende también del ego de las personas de dentro de ahí. Sí, porque me imagino que debe haber doctores acá bien. Es que está bien perro el internado, güey. A mí me encantó y es el año, como te digo, es el año donde odias y amas la medicina, güey. Porque tú entras a un ambiente ya laboral, por así decirlo, donde tú interactúas con el mundo de medicina. Sí, sí. Tú interactúas con residentes, con médicos de base, y es una lucha, güey, de que quién es el más chingón, güey. Sí, sí, sí. Es que las jerarquías están muy cabronas, güey. Y eso puede ser sano, güey, ¿o no? O sea, tu punto de vista, ¿eso es necesario? Sí, es necesario. Ok. Sí, es necesario. Porque, o sea, te da un lugar. Porque a lo mejor a ti te hace incentivarte, pues, de que tú digas, ah, no, este vato me está, ¿sabes? Necesito estar más arriba. Sí. O sea, sí te ayuda, pues. Como en el sistema capitalista. Pero hay vatos que, hay residentes que son bien lindos, pues, con los internos, de que, ay, mis niños, o algo así. Más los pediatras, güey, de que, ah, son como mis bebés. Los cuidan y hay vatos que te joden, güey. Machín. Yo, por ejemplo, cuando yo roté por cirugía, había un residente que, guacha, la residencia se divide, aparte, o sea, se divide más en R1, R2, R3 y R4. Sí. Dependiendo del año que tú estés en la especialidad. O sea, tú entras, eres R1. Va a ser el otro año, R2. Es como estar en primer o en segundo de escuela, güey. Sí, sí, sí. Entonces, tú estás, de que, con el güey, el R-, en mi caso era mi R2. No había R1 en mi hospital. ¿Por qué? Porque mi hospital era sede, de aquí de Sinaloa. Yo estaba en el hospital general de Culiacán, y la subsede es el hospital general de Mochis y el hospital general de Mazatlán. O sea, ahí, el R1 se hace en Mochis o en Mazatlán, aquí en Sinaloa, si lo haces en la Secretaría de Salud. Sí. Porque también lo puedes hacer en IMSS o en ISTE. Y ya cuando pasas el R1, te vas a Culiacán y terminas R2, R3 y R4. Sí. Es un pedo, güey. Sí, sí, sí. Sí, es un pedo, güey. Tratando de hilar todo. Ajá. Y es que no lo entiendes hasta que estás ahí, pues. Porque yo antes del internado, no sabía ni madre de cómo funcionaba todo este pedo de las jerarquías hasta que estás ahí, pues. Entonces, mi R2 me castigó una vez porque me fui sin avisarle, güey. Un gato. Me fui sin avisarle, güey. Y lo odié tanto el perro, güey. Pero después nos hicimos buenos amigos, güey. Me castigó solo porque me fui y me dijo, ¿de qué estás? Siempre te preguntan eso. Sí. Cuando te preguntan de qué estás, se refieren a si estás de preguardia, de guardia o de posguardia. ¿Qué es eso? No mames. No son todas guardias. No. Guacha. Las guardias en el internado se dividen en ABCD o en ABCD. Güey, es que es bien complejo, güey. Pero hasta que estás ahí lo entiendas. Pues no pretendo que lo entiendan, pero más o menos darles una perspectiva. Una explicación amplia, ok. Mi hospital era ABC. Bueno, un tiempo. ABCD, ya. ABCD, ABCD, ABCD. Ok. Yo, cuando tú entras, a ti te dividen en rotaciones. Son seis rotaciones que duran dos meses cada una. Medicina interna, cirugía, pediatría, urgencias. Medicina familiar y ginecología. Ok. Yo empecé en medicina interna. Y cuando roté por cirugía, yo era guardia ABCD. Yo tendría que estar de huevo en una de esas cuatro guardias, güey. La guardia A, la B o la C. Entonces, por ejemplo, ¿hoy qué es? Viernes. Viernes. Sábado. Sábado. Bueno. Sábado, guardia A, le toca quedarse en el hospital. Por ejemplo, yo soy guardia A, yo me quedo hoy a dormir en el hospital. Ok. Dormir, a sacar chamba. Yo estoy de guardia. Mañana, le toca guardia a la guardia B. Ok. Y la guardia A está de posguardia. ¿Sí? Y la guardia... ¿Pero qué haces en la posguardia? Te vas. O sea, no te quedas en el hospital. Ah, ok, ok. Porque tú estás jodido de que te quedaste toda la noche ahí, pues. Tú te vas más temprano que todos. O sea, haces guardia pero no te duermes ahí. Sí puedes dormir. Pero hay noches que no duermes casi, pues. Me tocó noches que no dormía. Y me quedaba dormido después en las sesiones. Ok. Porque la guardia es como doblar turno y la otra ira. Ajá. O sea, tú... Yo entraba a las seis de la mañana al hospital. Y normalmente, si no estaba de guardia, yo me iba a seis, doce horas. Pero si yo estaba de guardia, me quedaba todo el día hasta el día siguiente. Y me iba como a las cuatro del otro día. Ok. O sea, ¿cuántas horas son? Muchas. Muchas. No son muy buenas matemáticas, pero te quedabas muchas horas ahí. Pues son veinticuatro, casi como veinte... No, mentira. Sí. Como treinta. Por ahí, güey. Entonces, mi resi me dice, güey, ¿de qué estás? Ya había hablado conmigo de que te voy a castigar. No me dijo verbalmente, pero yo sabía que me la iba a dejar caer. Ok. Y me dice, güey, ¿de qué estás? Estoy de preguardia, doc. Le digo. O sea, yo si yo estuviera de preguardia hoy, sábado, significa que yo mañana tengo guardia. O sea, hoy me voy a mi casa. Sí. Pero mañana yo tengo que irme con la mentalidad de que me voy a quedar ahí. Entonces, yo llevo mi cobijita, güey. Sí. Llevo otra ropa por si me ensucio, güey. Mi cepillo de dientes. Mi almohadita. Que a veces ni la usaba. Y me dice, está bien. Hoy te quedas hasta las ocho. De pre. Mañana estás de guardia. Y de post, te vas hasta las ocho de la noche. ¿Sí? Entonces, ponte en pedo. Ese día fue un miércoles. El miércoles yo me quedé hasta las ocho. El jueves que estaba de guardia. ¿Usted? Me quedé todo el día. Sí. Y el viernes yo me tenía que ir a las ocho de la noche, güey. Cuando yo había entrado el jueves a las seis de la mañana. Ajá. Se me hiciste a las cuatro, te ibas a las ocho. Sí, me fieste el viernes a las ocho, güey. Y sí es un pedo, güey. Sí, sí. No, no mames. Si yo en arquitectura, güey. Sí es un pedo, güey. En realidad hay muchos tiempos muertos. ¿Cómo se llama eso que me habías platicado? El mago, no sé qué. El mago. ¿Conoces al mago mandrake, güey? No. Ok. Ahorita lo estaba googleando, güey. Porque en realidad no sé en qué año salió. Pero este güey es un mago de una tira cómica. En 1934. Y se le da este término a un interno que se desaparece. Porque este vato se desaparecía, güey. Entonces, cuando un interno de que está valiendo madre, de que no está haciendo su chamba, de que está, no sé, se fue al Oxxo, o se fue a cotorrear, o se fue al comedor, se está haciendo güey, güey. Jugando Free Fire. Entonces se le da, y sí pasa, güey. De que aquí no fight it, güey. De que, güey, le dan el apodo del mandrake. Amazing. Y entonces es como, es como... Siempre hay un mandrake. Siempre hay un mandrake en todas las guardias, güey. O de que, hey, te hablan, ¿qué estás haciendo? Estás mandrakeando, ¿verdad? Y, Simón, güey, aquí estoy bien a gusto. O estoy en la mipera de que, ah, este güey está mandrakeando. Así, pues. Eso es el mandrake, güey. Ok. Ajá. Entonces, como te digo, no es de que estés 40 horas en el hospital sacando chamba, pues. O sea, hay puntos muertos. Sí, sí. Hay mandrakeos. Sí, hay mandrakeos. El mandrakeo está muy bueno, güey. Pues sí, tampoco puedes estar ahí todo el día. Ah, imagínate, güey, estar 40 horas consultando. O sea, te vuelves loco, güey. No, sí. Sí, sin eso. Ajá. Sí. ¿Y qué otros términos, güey? Hay como que ocultos o terminologías así como el mandrake. Pues está la LP, güey, también. La LP. La LP. Linkin Park. Sí, Linkin Park. La palabra Pergolitsky. Sí, la LP. ¿Qué significa la famosa LP? Pues es la putería, güey. O sea. ¿Dentro del internado? Sí. Ok. Como viven juntos, pues imagino. Es que sí es muy, ¿cómo te digo? Como Grey's Anatomy. La. No he visto Grey's Anatomy. Ni yo. Pero imagino que pasa. Ándale. Algo así, pero no tan dramático. Ok, ok. Sí. O sea, sí pasa. Es que se da, güey. O sea, estás tanto tiempo ahí, convives tantos días con la misma gente, güey, de que mucha gente tiene roces o algo así. O de que duermen juntos y. Algo sucede. Algo sucede. Y ese es el término, güey. O sea, la LP. Sí. LP. Pero ¿cómo lo usan o qué? De que alguien, por ejemplo, X persona está en la LP. O de que, ah, le ando entrando duro a la LP. Así se dice, pues. Ok. Suena como una droga. Sí. Sí. Pero en realidad no se usa tanto, pero se sordea mucho. Ok, es entre interno. Sí, es entre interno. O sea, no es como de que todos saben, pero nadie dice nada. Ok, ok. Sí. En lo demás. Sí se echan carrillo macizo con eso, güey. Duro. Sí, sí. Duro. Porque hay gente que le vale madre, pues. Y no hay roces del otro estilo ahí que se pelean. O sea, güey, güey. De hecho. ¿Y cómo le llaman a él? En. Es que también estar mucho tiempo conviviendo con alguien también te. Sí, sí. Te castra, pues. Sí, sí, sí. Y más si sabes que si un güey la caga, te pueden cagar el palo a ti también. Y más si estás desvolado. Sí. Y más si tú le estás echando más chinganas, güey. Y alguien está valiendo madre de que, ah, por este güey la llevan todos. Pues sí. Hay muchos piques. La gente se maligniza, güey. ¿Y cuál ha sido tu experiencia más? Pues la neta yo no. Yo no tuve pique con nadie, güey. A mí me gustaba mucho convivir con la raza de que. Porque, güey. Tranquilo. O sea, ponte en. Yo me ponía a pensar. O sea, esta raza voy a convivir un año con ella, pues. O sea, de que vamos a estar juntos. De que a lo mejor Navidad, Año Nuevo, fechas importantes. En mi cumpleaños me tocó ser guardia, güey. Entonces, mejor me la llevo relax. ¿Para qué andarme haciendo pedos y andarme cagando el palo a mí mismo? Mejor me la llevo yo tranqui, güey. Pero si has visto acá, qué sé yo. Sí. Sí, ha habido varios piques, güey. Más los internos con los residentes también, güey. ¿Por la diferencia esa de? Sí, porque mucha raza de que le vale madre. Y no le hace caso a los residentes. Y los médicos de base. No respetan jerarquías. Ajá, no respetan jerarquías, güey. Entonces, el médico de base no se va a chingar al interno, güey. Se va a chingar al residente. ¿De qué, güey? ¿Por qué no pones a tus internos en línea? Te hace quedar guardado. Quedarte guardado es que te quedas. Un día que no te toca guardia, que te quedas de guardia, güey. Es un castigo, pues. Ok. Sí. Por eso lo está en en fredo. Sí, güey. Por eso. Porque, o sea, o eres tú. O eres tú, o son ellos. O eres tú. Sí, sí, sí. Sí, güey. Y eso es el pedo, pues. O sea, ahí la jerarquía está bien dura, güey. Está bien marcado, siento yo. Sí. Está bien marcado, güey. Pero al final de cuentas es lo que debe ser, ¿no? Es que si no habría un desmadre, güey. Es un mal necesario. Yo creo. Porque si no, es que lo necesito, güey. Sí, eso se necesita. Pero en unas especialidades sí está más marcado la jerarquía que en otras. Por ejemplo, en cirugía, güey. En cirugía, a mí no me dejaban traer barba, güey. De que, güey, los internos no traen barba. Ni las hollas pintadas, me imagino. Sí, güey. Ni peinados a cada culo. Y tenían que andar con el cabello corto, güey. Y solo podían usar barba los R3. Ni el R2 podía usar barba. ¿Por qué? Porque es una mamada. O sea, a lo mejor de que... O sea, ellos lo ven como de que imponen autoridad, pues. De que... Tengo barba, mira. Tengo barba. El alfa, pues. Es como lo mire, o sea, soy R3. Sí, soy R3. ¿Cómo sabes que es R3? Yo soy el alfa y yo mando. Sí, o sea, ponte vergas. Sí, sí, sí. Es más esa mentalidad. Es que, güey, está duro, güey. Está bien perro. Está muy interesante. Necesitan eso para poder sobrevivir, yo creo. ¿Quién sabe? ¿Qué curado? Sí, está chilo. A mí me gustó mucho el internado. Yo lo disfruté, pero también lloré, obviamente. Porque no solamente es el show de que convivir con raza y estar ahí en el hospital. O sea, tú... Tú ves cosas muy, muy crudas, pues. Muy hardcore. Sí, güey. Y a final de cuentas te tienes que adaptar a eso. Porque si no, pues... O sea, imagínate como tú dices. Puede quitarte un poco de sensibilidad. Pero si no, pues, ¿qué puedes esperar de alguien que tiene que salvarte la vida? Que se ponga a... ¿Sabes? A pensar cosas. Sí. Que se ponga a llorar o algo así. Ándale, güey. O sea, eso. Pues no te vas a poner a llorar con cada paciente. Aunque se escuche mamón, güey. Pero es que... Es lo que se tiene que hacer, güey. Sí, sí. Que hay otro güey que te necesita. Entonces tú tienes que andar pilas para ese vato, güey. Y tiene que ser como que muy, muy medido todo, pues, muy... Sí. ¿Cómo se puede ser? ¿Sin prejuicios? ¿O cómo se dice eso? Sin preferencias, pues. Ajá. Sí. No es que no... Tiene que ser todo muy frío para que funcione. Sí, güey. Y es lo que te digo, pues, o sea, vale la pena. O sea, tú sientes que valga la pena todo eso. O sea, la gente... O sea, para la gente. A veces sí y a veces no. Hay puntos de que tú estás... De que tú mismo te dices, güey... ¿Para qué? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? Cuando viste a la gente así nos cubrebocas cuando... Sí, güey. Estaban empezando el COVID. Cuando AMLO dijo que no pasaba nada... Con el amuleto. Que dijo, no pasa nada, hay que abrazarse, güey. Ese vato me perdió en ese momento. O sea... A todos, siento yo. Desde hace rato ya nos perdió. O sea, yo quiero mucho a mi cabecita de algodón, pero... Ese comentario, güey, yo creo que fue lo que me quebró, güey. Porque, güey, o sea, el presidente de México te dice eso, güey. ¿Qué esperas que la gente haga, güey? Efectivamente. Sí, la gente, hay mucha raza que le tiene mucha fe a este mente. Sí, güey, es como un partido de fútbol, güey. Ajá, sí. Entonces, si este güey no se pone cubrebocas, si este güey dice que no pasa nada, pues a la gente le va a valer madre, güey. Efectivamente. Es como si el papa dijera, no pasa nada, güey. Ajá, sí, güey. Toda la gente que cree en el... Toda la gente que cree en el... Toda la gente que cree en el... ¿Tú crees que la gente no va a creer ciegamente en algo que es el presidente? La gente cree... Bórrame el recuerdo de este amargo amor. O que te sacan el líquido de las rodillas, güey. Ajá, no, las antenas 5G. Sí, no, no. La gente, güey... ¿No le tocó a alguien que hubiera dicho eso cuando estabas todo guardián? Me ha tocado gente que reniega cuando les toman la temperatura en la frente, güey. De que no. Y te ponen la mano de que aquí. Dije que... Güey, no sirve para nada eso. Que mamada, güey. Sí, sí. Sí. Y a lo mejor le pasan un termómetro, güey. Sí. Y no, güey. O sea, no... Y con el celular en la gorra aquí. Ya sé. O sea, haciendo cosas que te hacen más daño, güey. Sí. Pero es que es la ignorancia, güey. Pero la gente ya queda aquí en su pedo, pues. Al final, pues, acá a alguien se jode, ¿no? Ajá, sí, güey. Pero estás arrasada. Que tú estés tratando de sacar como que aflote algo y que la gente no más... Sí, que tú estés como esforzándote. O sea, yo quiero saber qué sientes, güey, cuando... O sea, te la rifas y todo acá, güey. Y la gente... Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. No le apladan al pez por nadar. Es que... No hay pedo, güey. Yo no me aguito. O sea, yo creo que... Toda la gente tiene que tener fe en algo como para darle sentido a su vida, pues. Sí. Entonces... Sea lo que sea. Sí, tú tienes que creer en algo y eso le va a dar sentido a tu vida. Y si la gente cree en Dios, güey, no hay pedo. Sí, al final de cuentas, Dios está trabajando en ti, güey. Ajá, sí. O sea, si tú lo pones así... O sea, yo soy creyente también. Y digo... No hay pedo, güey. No me molesta eso. Pero también que no se pasan de lanza. Que no nos lleguen a urgencias diciendo por mi tragas o esas cosas, güey. Ah, no manches. ¿Te llegaba a pasar eso? Sí lo escuché, pero no me lo dijo mi amigo. Por mi tragas. Por mi tragas. De que, güey, no me pagan. Neta, no me pagan en el internado. No me pagaban. Por mi tra... Por mi tragas, güey. Y en realidad... Qué pasa de lanza, güey. Tú estás ahí echándole ganas y... Y la gente... Mucha gente es muy malagradecida, güey. Y la neta, no lo estoy haciendo por... Por la gente. Aunque se escuche culero. Muchas veces de que lo haces nomás para que te toca hacerlo. Sí. Pero sí me ha tocado con gente de que... Me hace sentir bonito cuando... Cuando lo hago bien, pues. Una vez la estaba contando a los car... En una de nuestras charlas. De que había una señora que tenía sangre de volto y digestivo alto. Y yo me quedé con la señora ahí, güey. Sacándole todos los pendientes que tenía que... Que hacerse. Que pasarle sangre, cruzarle un paquete, sacarle a laboratorios. Hacerle una endoscopía. Y la señora se recuperó, güey. O sea, la señora llegó color papel, güey. Pálida, güey. De que estaba perdiendo un chingo de sangre, güey. La hemoglobina la tenía al piso. Y nosotros de que... Tratándola. De que pasando la sangre... La endoscopió para ligarle el sangrado. Las venas que tenía sangrando. Se las ligaron. Y la señora se recuperó, güey. Y la señora siempre me hablaba y me decía que... Que gracias, güey. Que gracias. Y era una señora ya grande, pues. Sí, sí, sí. Y su hija también siempre estaba de que... Ay, doctor. Siempre iba conmigo y me decía de que... ¿Cómo sigue mi mamá? De que no, señor. Es que estamos haciendo lo posible. Estamos trabajando mucho en ella. Pero, pues, aquí iba a estar en nuestras manos. Y cuando la dimos de alta, yo me sentí muy bien. Cuando un paciente se va bien, tú te quedas de que... Una satisfacción muy grande. Y yo estaba ocupado haciendo otras cosas. Porque tienes un chingo de pacientes. Tú no nomás tienes uno. Sí, pues claro. Y me dejaron cien pesos, güey. O sea, la señora. O sea, cien pesos no es nada, güey. Pero es el gesto y es como simbólico de que, güey, te la rifaste. Es como el primer dólar. Que hiciste algo bien. Sí, lo hiciste bien. Y la gente, de alguna manera, está agradecida contigo. Ajá. Y de que no te vas de que flores o algo así. Y una manera de demostrar ese agradecimiento es de que dándote algo simbólico. Cien pesos, güey. Ajá. Y, o sea, como te digo, hay veces que tú dices... Sí. No tiene caso, güey. La neta, no vale la pena cuando la gente te trata mal. Pero cuando pasa algo chilo, sí dices, sí vale toda la pena el mundo, güey. Y a mí me gusta medicina, güey. O sea, yo no me arrepiento, güey. Y yo soy feliz, aunque sea masoquista, güey. Sí, sí. De que pasamos por un chingo de cosas, pero está cool, güey. Sí, me imagino, güey. Sí. O sea, la moraleja es que te vuelves masoquista, güey. Somos masoquistas, pero egocéntricos. Yo sí lo admito. Siento que tiene muchas relaciones con la arquitectura, güey. O sea, desde el ego hasta el masoquismo. Es que, güey, yo creo que en todas las carreras... Pesadas. Pesadas. O la gente es egocéntrica, güey. Ya ves, los ingenieros, güey. Sí. Los ingenieros de que, ah, que lo más chingón, los ingenieros. Sí, güey. O le dices licenciado, o no le dices el término ingeniero. Ajá. De que, no mames, güey, yo soy ingeniero. Ajá. O sea, yo soy ingeniero y... Yo siento que son las únicas personas en el mundo, güey, que me han dicho de que, ah, eres licenciado, entonces. Sí. Por eso era la arquitectura. O sea, eres licenciado, sí. No mames, güey. Y eso nomás, o sea, es como te digo, alimenta tu ego, güey. Ajá. De que de alguna u otra manera. Y estos vatos son los que siempre dicen. Es que tú no eres doctor, güey. Tú eres médico. No mames, güey. O sea, lo que te lo estaba diciendo a Oscar, a los doctores, el doctor era el que estudiaba medicina, güey. Sí. Y de doctores fue para los médicos, antes de que fuera un grado médico. Ajá, antes de que fuera un doctor. O sea, antes de los doctores, médicos. Después el doctor fue un grado académico del doctorado, y ya se le dio el nombre de doctor. Pero es el mame, güey, de que... Sí, sí. No, nosotros somos doctores, tú eres médico. Ajá, sí. Sí, sí, sí. Sí, pero si lo pones en el diccionario de la Real Academia Española, que la neta no lo he visto, güey. Pero yo juro por mi vida, güey, que ahí dice que los que estudian medicina, güey, son doctores. Es por eso es importante. Y en realidad la gente... La RAE, güey. En realidad la RAE, nomás anota lo que hacemos, güey. Sí, y en realidad, güey, la gente no va a llegar contigo de que, ah, médico. ¿Cuándo le han dicho médico a un doctor, güey? No. Ni sé que es un médico, güey, que es un médico. Entonces, que se dejen de mamá. Sí, pues, ajá, pero es un médico. Sí, de que, ah, médico, tal, que me siento así, de que, ah, doctor, me siento así. Como ve al médico, ve al doctor, o sea. Sí. Es como honestidad y sinceridad. Sí, sí. No sé, a mí siempre me ha gustado pensar, a lo mejor muy egocéntricamente, pero que ustedes se encargan de salvar la vida de las personas y nosotros nos encargamos de hacerlos, de sentir, o sea, de hacer que se sientan vivos o de darles una vida digna. Sí, de hecho. O sea, como que es complementario, pues. No se complementan, pues sí te entiendo. Ajá. O sea, ustedes nos hacen sentir vivos, vanas, vanas, no pelien. Sí, güey, está, está culo. A lo mejor muy romántico el asunto, pero, no sé, me gusta sentir así. No, o sea, sí tienes razón, güey. O sea. Sí, porque, o sea, tu chamba es de adentro, o sea, lo salvas y ya de a ti no depende lo que hace la persona, pero a nosotros depende que haga, pues. O sea, no depende directamente, pues, pero podemos contribuir mucho a que la gente viva mejor. Sí, es que no, son muchos factores, güey, entonces siempre podemos hacer algo. Siempre es posible hacer algo. Así es. ¿Qué consejos les dices a las personas, güey, que están escuchando esto? ¿Qué consejos pueden hacer? Aparte de comer bien. Aparte de comer bien. Tomar agua. Y no tomar coca. Hacer ejercicio a menos media hora a la semana. Pues. Sería de tomar el sol. Comer frutas y verduras. Pues ahorita usen cubrebocas, güey. Síganos en Facebook. Usan a distancia. Ah, y pues también síganme en mi podcast, güey. Ah, sí, acaba de estrenar un podcast nuestro amigo. Sí, yo estoy estrenando un podcast, güey. Se llama Stalkers. Stalkers. Sí. En Spotify. Stalkers. 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 Es un podcast que yo estoy haciendo con un amigo, el George. Saludos, George. Saludos. Saludos, George. Saludos que ya existen. Y, pues, no sé, lo pueden checar en Spotify, YouTube, Instagram, no sé. Instagram, ahí vamos a estar subiendo contenido, güey. Tenemos un episodio apenas, el piloto. Ok. De que hablamos de que, bueno, nuestro podcast nació porque nosotros teníamos una banda, güey. Ajá. Que llevaba ese nombre. Hace 10 años exactamente. Entonces fue también de que nuestro proyecto como de décimo aniversario, en realidad éramos cinco de la banda, pero ahorita somos el George y yo. Ok. Entonces ahí estamos trabajando, güey. Ok. Sí. Y por último, güey, queremos ver cómo te salieron los resultados de tu examen que nos dijiste que acabas de mirar. Ah, sí, güey. Yo no hice el examen, pero... Ah, de tu amigo, ¿no? Sí. Sí, del Alex. Sí, sí, sí. A ver. Una disculpa. ¿Qué? Medicina familiar. A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué banda. ¿Cuánto te dijo que sacó, güey? Morbear un poco. Es que... 50 y tantos, no, no me acuerdo. ¿Cómo, cómo? No, mames, sí quedó, güey. ¿Sí quedó? Sí. Sí quedó. Felicidades, Alex. Felicidades, Alex. Felicidades, Alex. Ahorita le voy a mandar un audio, güey. Felicidades desde el podcast que ya existe. O no. Es que, güey, se siente bien chingón quedar en ese examen, güey. Sí, sí, sí. Es un logro. Es un logro muy grande, güey. Sí, sí. Todo bien, entonces. Felicidades, viejo. Espero... Un aplauso. Vengan más cosas geniales en tu video, güey. Y échale ganas. Y escucha este podcast. Escucha este podcast. Y escucha su podcast. Escucha stalkers. Y muchas gracias por escuchar este episodio. Nada. Gracias. Gracias, chicos. Nos vemos en el siguiente. Adiós. Que se vaya bien. Bye.